Los trajimos al evento de Adidas en el que se va a presentar la camiseta de River. Va a estar la nueva casaca de River, la que posiblemente gane la Libertadores. O sea que esta camiseta va a empezar con todo, arranca con todo. Y hoy vamos a dar a casi todos los jugadores. Desde el Estero Técnico hasta Donofrio. Todo el plan del, todo. Hoy va a ser una noche. Espero que la esté pasando todo bien. También la gente y los chicos que están atrás de las cámaras de Boca. Ahí le digo acá el que diga por acá. Claro, por favor. Recién acabé de entrar un poquito, un ratito. Y está lleno de gente, la verdad que mucha gente. Gente importante ahí, hay todo. Y todavía no llegaron los jugadores. Lo vimos a Donofrio. Lo vimos a Donofrio. Está por ahí, sí. Vamos a ver si le ponemos una notita o algo. Le ponemos decir algo. Yo sé que los jugadores se van a prestar. Así que nada. ¿Vos qué opinás, Mati? No te queríamos dejar afuera, boludo. No, está bien. Llegó el Johnny Maidana, ven a los Maidanos. No, Johnny. Crack. Está chocado, están todos, boludo. Pero, Kratos. Pero, jugó en Boca. ¿Eh? ¿Jugó en Boca? ¿Y jugás bien en Boca? ¿Eh? ¿Jugás bien en Boca? Más o menos. Cuando no sentís la camiseta, es lo que pasa. Bueno, ¿vamos para adentro? ¿Vamos a mirarlo? ¿Vos qué decir? Sí. ¡No se mantiene hasta los joven y conmigo? Bueno, con ustedes, yo voy a ver acá abajo un segundito, la camiseta del club atlético River Plate. Quiero preguntar al capitán cómo la siente, una cosa es verla, pero bueno, ya está puesta. Bien, bueno, buena noche. Nada, cómoda, la verdad. Un orgullo, como decimos siempre, y bueno, a disfrutarla ahora. La verdad que es un orgullo, siempre uno miraba que era un club muy grande, igual hoy me toca estar acá, así que muy contento por eso. Bueno, como grande, bueno, me gustaba por acá. Brindá, porque hoy es una buena noche Paco. Una gran noche. Una gran noche llena de fútbol, llena de fútbol, llena de ganadores, de campeones. De talento. De talento, boludo. Agradezcámosle a tu viejo, a tu hermano, si es mi hermano mayor, a un amigo, a un tío, al que te hizo hincha del más grande. Me siento muy identificado con esa frase porque mi viejo me hizo de River a muerte. Rolfo, antes que nada, felicitaciones por ser el presidente del club más grande en la historia. Y muchas gracias por todo lo que nos está dando como club. Nosotros somos un canal de YouTube, somos dos hinchas de Boca, dos hinchas de River, rivales no enemigos. Me parece excelente. Yo pienso exactamente lo mismo. El fútbol es un juego donde hay mucha pasión y por supuesto uno le quiere ganar al otro, pero terminado el partido tiene que haber entendimiento, acuerdo, tiene que haber bromas. Que sea divertido, pero nada más que eso. Y respetar mucho siempre al rival. El programa ahí lo desplacente, un abrazo grande, sigan apoyando al canal y bueno, es lo mejor para todos. ¿Qué te parece la nueva camiseta de River? La camiseta muy linda, presentada en un momento especial, en el día del hincha de River. Uno aprovecha para saludar a todos los hinchas. ¿Te gustan los botones? Están muy facheroes. Sí, sí, algo nuevo, algo que se suma al diseño de la camiseta. Así que nada, linda, con ganas ya de empezar a usarla. Como hincha de River te queremos dar las gracias. Gracias por todo. Porque sos un baluarte para nosotros, la verdad que todo lo que nos diste y lo que nos está dando. La verdad que estamos muy agradecidos con vos. Leo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo? Queremos darte las gracias por todo lo que nos diste y lo que nos está dando. Sos un ídolo para nosotros. Y nada, ¿qué se siente? ¿Te gusta la camiseta nueva? Está bueno ya poder seguir disfrutando de esta camiseta. Nada, denme sin palabras boludo. Bueno, gracias. Pomponcio me cague encima boludo. Tenía ganas de darle un beso boludo. Crack. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Chico, mira el video de ustedes. ¡No! No te iba mirando el video suave. Vete el hijo, ¿cómo sabe? No me putes mal. No me putes mal. No me putes mal. ¿Te gustó la camiseta? Sí, muy buena. La verdad que es muy buena y muy cómoda. Una cosa más. Te quiero dar muchas gracias por los cinco oberitos que nos dices. Nosotros damos un mensaje que se llama rivales no enemigos en nuestro canal. Obviamente, muy bueno. Muy bueno porque a mí me gusta mucho el folclore del fútbol, pero siempre con respeto y buena onda. Lo vi a ustedes en YouTube recién les decía que mi hijo lo miraba y realmente está bueno. Está bueno. Las cargadas normales que no pasen de eso. Y me quise hacer una pregunta a un jugador sin mirar el video. Se ofenden, lo toman a bien, lo toman a mal. ¿Uno trata de hacerlo con humor? No, no. Quedate tranquilo. Nosotros estamos acostumbrados. Pero lo tomamos bien, con humor y más. Yo el otro día me quedé a verlo con mi hijo. Mi hijo pone YouTube y... Y tiene un bostero ahí. Pone YouTube y se pone a mirar y nos quedamos mirando de ustedes. Y la verdad que mi hijo se ríe y lo disfruta. Yo lo miro. Y la verdad que siempre que se haga con respeto está bueno. Juan Mateo. Un saludo a Juan Mateo que mira los desplicentes. Un saludo a Juan Mateo. Queremos agradecerles a Díaz por darnos la oportunidad de conocer antes que nadie las camisetas. Por haber conocido a los jugadores. Por haber sacado una mística de que si los jueves mira los desplicentes o no. Hoy Nacho ha dicho que mira los desplicentes. Y que se caga de risa con nuestro humor. Así que para esa gente que siempre dice. Uy como puede ser que lo putees. Claramente hasta los jugadores entienden el humor que hacemos. Y les gusta. Y nos apoyan y quieren que sigamos adelante. Para esa gente. No solo piensan eso los jugadores. Sino que hasta el presidente de River destacó el mensaje que estamos dando. Si. Así que queremos darle un abrazo grande a toda la gente que nos ve. A toda la gente de River también. Si. Que hayan disfrutado del video. Bueno. Yo lo que quiero. A la gente de Boca que también lo han explicado. Claro. Con Mati presenciamos este evento de día. La verdad que estuvo muy bueno. Nos trataron muy bien. Sabiendo que Nacho. Sabía que nosotros éramos de Boca. Nos señaló. Nos tiró una buena onda. Quedo demostrado de que. De que está. Es todo con lo mejor. Nos cagamos de risa. Y una vez que se apaga la pantalla. Somos todos amigos. Tanto deficientes como los jugadores. Si. Le vas a poner la estatuilla acá. Obviamente la nueva estatuilla va a estar en esta nueva remera. Que está muy buena. Con botoncito. Que recuerda a la remera de la máquina. La remera de la máquina. ¿Será una remera campeón de la Copa de Libertadores? Ojalá. Ojalá que venga con el pan abajo de los brazos esta remera. Y no se olviden. Que a los 700 mil suscriptores. Vamos a estar sorteando. Todas estas. Ah. Puede ser. Puede ser. Puede ser. La vamos a tener. Puede ser. Puede ser. Obviamente la vamos a tener. La vamos a tener. La vamos a ir a comprar. Y bueno. Y bueno. Y bueno gente. No se olviden de darle like. Compartir. Suscribirse a este video. Si les gusto. También no se olviden. Que hay que llegar a 700 mil suscriptores. A fin de año. Asi que vamos a poner la garra. Que si llegamos. Vamos a darle un regalo. De cada uno distintivo de canal. Así que. Nos vemos en la proxima. policy is an additional 1. De cada uno 두o. Y bueno. Si vamos a tener. O investmentista. Y bueno. De cada uno de ellos. Repeternas. Georgia. and � Says. N documents. N ‎